Bueno pues amigos, amigos y amigas que ustedes nos están viendo pues a esta hora de la mañana o a pues por la tarde o por la noche no sé a qué hora nos va a estar viendo pues aquí en este en este bueno en este canal go play go play de Janita ahí estamos ahí estamos entonces pues aquí como pueden ver ustedes pues esta familia siempre afanadas ellos en en todos los quehaceres pues son pues tareas que hay que realizar cotidianas porque esto es parte de del aseo pues que se hace día día a día y Dianita allí está sonriente y se agachó allí que es lo que yo Dianita yo dije se hallo el anillo de la suerte como a veces cuando uno andaba riendo o así pues algo puede hallar una monedita a uno pues ahí siempre agradeciéndoles a los amigos supercores que están pendientes de este video muchísimas gracias por estarnos siempre apoyando por estar ahí esperando cada video que se va a seguir pues gracias ahí agradecerle también a todos los que ya se han suscrito y los que no se han suscrito invitarles allí ahí está Dianita haciéndole la cordial invitación a todos los amigos pues por allí que no se han suscrito pues decirles allí que no lo piensen tanto pues porque se darán cuenta de todo todo lo bonito y lo bueno que se hace en estos lugares sí así es y Eri por allá lejos a la distancia lo veo yo a ver que a ver que que quien nos dice Eri como es que Eri como que hoy quizás amanecido un poco así como algo de ganadón o cómo se siente viejo Eri y por qué amanecido? mmmm por qué amanecido? no pues como a veces uno no puede dormir bien que ya le pican los zancudos que ya le pica uno ahí ella ni se fue a los teos jajaja jajaja no este ya que madre me llamara yo pues jajaja jajaja díle a Diana pues que le da risa wey Diana que le da risa saludito aquí para todos los amigos saludito aquí para todos los amigos que estén pendientes allí de estos videos decirles que no se los pierdan que no se los pierdan no pues por supuesto que no ahí están ya invitados a que a suscribirse amigos pues la verdad pues allí ustedes estarán ayudándonos allí nos estarán apoyando dándole pues allí el like como dicen y bueno pues vemos que esto se está poniendo emocionante cada rato cada vez más así como podemos ver bueno ya Miguel ya está arreglando la leña ahí también que eso ayúdame en algunos pollos quizá y a la hora que se tiran a dormir se desbarrancan los palos de allí si es cierto pero ni modo hay que tener paciencia pues los animalitos pues también uno los aprovecha cuando se le antojan por allí la niña jesús ella no presta ganas a veces por troncharle las nucas a los pollos cuando le dice eric le dice a Miguelita ahí prepárese una sopa porque voy soy con ganas yo de tomar sopa y la niña chusita eric no sabe lo que hace no como dice que él oye que nosotros decimos el pollo que se salga para afuera afuera de como aquí tenemos encerrado afuera de digamos de lo que es el encierro ajá y él ha oído decir que el pollo que se sale para afuera lo comemos porque en vez de que se pierda yo decía que el que se sale para afuera era como quien dice para los amigos para los amigos no hombre eric no oye decir que el pollo que se sale para afuera lo comemos entonces ya cuando están bonitos de comerlos él empieza y los echa para afuera trata la manera de tirarles maíz así los saca para afuera hasta afuera ya se va a fijar mi papá con mi mamá que se ha salido el pollo ya lo vamos a comer cabales a los días me dicen Miguel vi que tal pollo se sale hay que comerlo pero miren Miguel yo creo que he hecho yo creo que he hecho unas varias jugaditas eric pero yo como que ya lo descubrieron ya no le vale la diana la diana diana eric y es cierto y es cierto lo que dice tu mamá pues no te acordás pero dice que dice que lo más lo más admiroso o sea lo más curioso para mí es que porque cuando el pollo ya va dando punto de comerlo es que vos te rebuscas más allí por por arriado para afuera ah pues como ya va dando punto pues ah ahí ya se le sacan unas cuantas plataditas de sol a modo de que vos lo que vas tanteando es que alcance para toda la familia ah a ver si no hasta ahí ve comido de esos pollitos que harías vos para afuera porque me ayudas a riar jajaja oye mami mami y el me ayuda también una vez una vez me estaba dando el consejo él a riemos estos pollos porque mi mamá me dijo el pollo que sale pues no le gusta me dice dilatarlo demasiado siempre lo comemos rápido ah pues le dije yo ah jajaja jajaja jaja no yo empecé dándole un consejo no hombre no lo agarras le decía yo porque fíjate que jajaja 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 si no pues yo allí como quien dice ah no hombre no lo agarras y diciendo entre ellos mismos Dale, dale Pues así con estos Aquí con esta risa La verdad que reír Dicen que la sonrisa Es saludable Y eso es muy cierto Si uno Pues la verdad está por allí Todo como quien dice desconsolado Como dicen estresado Triste Ya viene un amigo O una amiga Y le cuenta Con el moco caido Dicen uno Gacho o caido Es lo mismo Ya viene un amigo Una vecina Un familiar Por ahí Le hace una bromita Le cuenta un chiste Ya le levanta Un poquito los ánimos A uno Para esa niña Jesús Ella dice que Casi no se siente Es muy raro Que ella se sienta Un poco triste Estaba riéndose para allá Como quien dice Saluditos a don Carlito Corleto Saluditos a don Carlito Corleto Ahí está don Carlito Corleto Oyendo Ya está escuchándolos Saludos Don Carlito Corleto Saluditos y saluditos también Al amigo José Saluditos al amigo José Turcio Saluditos al Alfredo Saluditos a don Carlito Corleto Saluditos a don Carlito Corleto Saluditos también a usted le escribe El amigo José Turcio Saluditos para él Mucha bendición Así es amigo José Tobar Saluditos 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 a todos los amigos El Teto Y la esposa Lorena Y si ya Teto Teto ya saben Ese vestido le mandó Teto Excelente Buen regalo Teto Felicidades Teto Pues allí yo creo que A mí ya me conoce también Saluditos Saluditos Pues allí Yo me acuerdo cuando con Teto Los dábamos duro en la chimpenilla Jugando pelota ahí en ese campo Me acuerdo cuando la amiga Lorena Estaba allí en la escuela Ah la No los vendía Cufusa Cufusa Es que la Diana La Diana ya te va Como quien dice Tirando ahí la La señal La coordenada De allí por otro Por otro lado Pues no los vendía a nosotros Los vendía a nosotros Les vendía a ustedes Quieres decir vos Les vendía a ustedes Pues aquí estamos amigos Pues miren Miren nada más Allí ya Aquí don Miguel Ya tiene la leña Pues La leña que ha recogido Que ha comprado Aquí pues Aquí se puede ver Ahí se ve No pues que una parte La han jalado La han recogido así Este Y otra parte La han comprado Ah Toda O sea Solo han pagado el transporte Es cierto Sobre el transporte Han pagado Y la picada Es cierto Ahí está Es Es lo bueno Es Es lo bueno Y lo que uno pues Este Aquí en el campo Pues a veces Se le Se le facilita Un poquito Pues conseguir la leña Y ahí Rioncito Ay anda Que doble Paseada Yo no lo veo Que agarre la escoba Ni la pala Ni nada Ah Usted es el del Digamos el del tren Usted maneja el tren Allí El tren de aseo Ahí está Ahí está La carreta Este es el chofer Pues la niña Se suje Pues Es que como Como ahí quizás Está ella Este Haciendo otras Otros oficitos Allá Como quien dice Allá de hasta el fondo Allá en la cocina Bueno pues Y Con estas bellas imágenes Creo que nos vamos a ir despidiendo De este videíto Nada más De este videíto Así Ahí está Ahí está Hasta el próximo Hasta el próximo Hasta el próximo Gracias.